Y en nombre de la mayoría, aquí en Ermoa, en un día como hoy, hemos de comprometernos y de comprometerme. Comprometernos y comprometerme a derogar la ley de memoria democrática porque... Queridos amigos, derogaremos la ley, mal llamada de memoria democrática, y trabajaré para conseguir no solo los votos del Partido Popular y de otros grupos parlamentarios, sino también los votos del próximo Partido Socialista Obrero Español para que juntos reestablezcamos la memoria y la justicia.